Un importante operativo que hemos llevado adelante con la Policía de Seguridad Aeroportuaria en ocasión de haber encontrado una pasajera que intentaba salir del país con droga en su poder para colocarla en España, a partir de allí se dio intervención judicial y comenzamos una profunda investigación con el juez federal Ariel Lijo con este resultado, hemos detenido la totalidad de la banda, 27 integrantes todos menos uno de nacionalidad extranjera donde existen bandas de bolivianos, de peruanos colombianos y dominicanos que de acuerdo a sus diferentes responsabilidades uno tenía la función de la venta mayorista, otro minorista, otro de la venta al exterior del país y otro de ingresarla, no solamente ha quedado totalmente desarticulada los 27 integrantes de la organización sino también que se han obtenido 235 kilos de cocaína de máxima pureza que en el mercado estamos hablando casi de millones de dólares casi un año y medio, un año y medio de investigación porque entendíamos que necesitábamos llegar a la cabeza de la organización sino de tener gente traficando droga y no obtener la totalidad de la banda es prácticamente un trabajo inútil así que tuvimos la paciencia necesaria y el acompañamiento del juez para llevar adelante la investigación esta banda traía la droga desde Bolivia donde estaban sus cabecillas que también fueron detenidos en una importante investigación de inteligencia criminal y se dedicaba como decíamos recién la mitad de la droga quedaba aquí y se comercializaba el pormenor y la otra mitad más o menos era extraída para colocarla en Europa no solamente hemos tenido la droga y los 27 detenidos sino que importante documentación que va a permitir al juez Lijo seguir avanzando en la investigación